Sabes bien que yo te necesito Siempre te amaré cada ratito Espero verte aquí, te esperaré hasta el fin Te quiero He sabido que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte aquí, te esperaré hasta el fin Te quiero Ven que te quiero No puedo vivir sin tu calor Ven te lo ruego Si vienes tal vez podrá renacer nuestro amor Es así que no quieres verme Ven para que puedas comprenderme Espero verte aquí, te esperaré hasta el fin Te quiero Es así que no quieres verme Ven para que puedas perderme Comprenderme Comprenderme Espero verte aquí, te esperaré hasta el fin Te quiero Oh ven que te quiero No puedo vivir sin tu calor Ven te lo ruego Si vienes tal vez podrá renacer nuestro amor Si vienes tal vez podrá renacer nuestro amor Te quiero 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 Gracias.